¡Vamos a bailar! Así lo hacemos en Albania. Hace una semana conocí a mi novio Tom. ¿Te gusta tirado para atrás? ¿Me hago una cola de caballo o no lo sé? ¿Arriba o abajo? No lo sé. Al principio, Tom había planeado una escapada romántica para los dos a la hermosa isla Gran Canaria. Bueno, arréglense y vamos. ¿Me pondrá cera? Pero al final decidimos venir a Albania para que conociera a mi hermana Stacy y yo a su prometido Florian. Las dos queríamos conocer al novio de la otra. ¿Están listos? Sí. Tengo que pasarme... el broncedor. Es nuestra última noche en Albania y hasta ahora el viaje no estuvo muy bien. Dile. ¡Hey, Dars! Dile que nos vamos. Ya estamos. ¡Vamos! ¡Vamos, Darcy! ¡Hey, Dars! Este viaje nos uniría más a Tom y a mí, pero peleé tanto con Stacy que Tom no está contento. Bien, ya estás. Muy bien. ¡Vámonos! Vine a Albania con la esperanza de que me propusiera matrimonio. Pero... ni siquiera sé lo que piensa a esta altura. Quizá aún hay tiempo para que cambie el viaje. ¿Qué bebemos? Quiero un martini de pepino. ¿Quieres lo mismo? Pediré lo mismo. Gemelas. No. No sé lo que quiero. Sí, Dars. Quiero algo diferente. Sí, Dars. Quiero un trago más... dulce. Dile que no sé. Creo que Tom ya se está encargando. Oh, vaya. ¿Listos? Claro. Oh, mierda. Lo sentiré. Oh, tapa a las chicas. Ayúdame. Se salen. Parezco una muchacha bond. Busco a mi 007. Ven acá. Sí. Quiero estar junto a mi hombre. Ve tú con el tuyo. Yo quiero estar con el mío. Sí. Sácate la chaqueta. Haz lo que te dice, Florian. Sí, deja de darle orden. Me dije que se sacara la chaqueta. No es un stripper, Stacy. Es mi hombre. ¿Qué pasa con el tuyo? Amo a mi bebé. Se ve bien. Sí. Te amo. Yo también te amo. Mi guapo. Stacy y Florian están comprometidos hace tres años. Y ella aprovecha cualquier oportunidad para refregarmelo. Y está empezando a molestarme. ¿Y qué? Conozco a mi hombre. Puedo besarlo. Ah. Sí. Me gusta esto. Me gusta... Sí. Sí. ¿En serio? Oh, sí. Siento que te preocupan más ellos que nos amamos. No, de hecho, no me preocupan ellos. Creo que sí. Dorsey está un poco celosa y por eso actúa con inmadurez. Está comparando las relaciones. Creo que para ella es tan normal tratar así a la hermana que no se da cuenta de cómo afecta a los que están con ellas. Sé tú y relájate. Sé tú y relájate en el amor. Sí. Cuando sea fácil, sabrán que están bien. Sí. Todo a su momento. Sí. Bésame, Ángel. Deja que hablen. Sí. Me ama, Darcy. Me amará siempre. ¿Estás celosa? ¿Estás celosa o...? No. No estoy celosa. Oh. Tengo lo que quiero. Sí. ¿Por qué tienes que ser así con Stacy? No sé. ¿Por qué tiene que ser ella así conmigo? Siempre es una competencia. Mejor relájate. ¿En serio? Deja de joder. Tranquila, Darcy. Con mi relación. Relájate, Darcy. Cuando te comprometiste, después... Fue de dos semanas. Eso no me pareció normal. Eso no es normal. Calma. Tranquilízate. Tengo mi ideal y no me lo cag***, Stacy. Nunca te cag*** nada. Quiero que seas feliz. Ay, así que otra vez soy la culpable. ¿Sabes qué? Tom había organizado unas vacaciones hermosas para mí. No me metas en esto. Por favor, no lo hagas. No, tranquilo. Ahora somos culpables todos. No es justo. Óyeme, vinimos para divertirnos, no para pelear. Así es. Sí. Ya le dije, no sigas. Habla con Florian. Todos se desquitan conmigo. Si Tom te ama y tú amas a Tom, todo... No sé si me ama. Siento que no me ama. Sí. ¿Por qué dices esas tonterías, Darcy? Calma. Porque quiero que me lo diga. Darcy me dijo que creía que Tom no la amaba. Darcy necesita que a cada p*** instante le digan que la aman con locura para ser feliz. No, somos los mejores amigos, pero quiero más. Confía y cree, Darcy. Calma. No, dile que se calle. Sí, sí. Cállate. No hablaré más. Dile que no hable, Florian. La c*** todo el tiempo. Sí. Sí. ¿Cómo arruinó todo? Cuando hablas, no paras. Detente. ¿Por qué eres tan grosera con tu hermana? Disculpa. Estamos en Albania y no siento esa vibra romántica que pensé que habría. Intento dar amor y demostrar amor, pero Tom no deja de alejarse, así que algo no está bien. Algo no está bien. En serio, siento que no me ama. No lo sé. ¡Mierda, viejo! ¡No es justo! ¡No es justo, cari***! ¡No es justo! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.